Voy a tumbar la casita Para que la quiero si ya te perdí Con cada piedra que tumbe Por cada piedrita de cada pared Quiera Dios que se derrumbe Adentro de mi alma tu imagen también No quiero que de donde hay tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti Voy a tumbar la casita Que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita Para que la quiero si ya te perdí Con cada piedra que tumbe Por cada piedrita de cada pared Quiera Dios que se derrumbe Adentro de mi alma tu imagen también No quiero que de donde hay tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti Música 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 CC por Antarctica Films Argentina